En dos minutos de arduo trabajo consolidado de una trilogía invisible, invencible, perdón, imbatible, cívico, militar, policial. Quiero dar unos números. Se han conducido 71 operaciones. Hemos desplegado a la fecha 50.463 funcionarios. Hemos detenido por diferentes delitos en todo el territorio nacional 1.574 personas. Hemos desarticulado 87 bandas. Hemos incautado de diferente calibre 1.164 armas. Hemos incautado 35.585 cartuchos de diferente calibre. Hemos recuperado 171 vehículos. Hemos recuperado 190 motocicletas. Y lo más importante, de 12.560 viviendas dignas que habían sido desplazados, sus dignos asignatarios, hemos recuperado 1.421 de ellos. Es muy importante también recordar que el estado con más viviendas recuperadas es el estado Miranda. El estado con más armas es el estado Miranda. El estado donde más hemos tenido que hacer operaciones es el estado Miranda. Asimismo, el estado Mérida, un estado cercano a la frontera, es el estado donde hemos incautado la mayor cantidad de municiones con 31.213. La ciudad de Caracas es la mayor ciudad donde hemos recuperado vehículos, mientras que el estado Táchira las motocicletas. Nuestros cuerpos de seguridad también se han abocado a la tarea de la instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro de integrarse a colaborar cabalmente en la misión de la nueva frontera de paz. Hemos estado visitando por instrucciones directas del comandante presidente del estado Zulia. Ahí me he reunido con los diferentes entes y organismos que hacen vida en la zona número 3 de frontera para dar nuestro aporte en la construcción de una nueva frontera. Quisiera recordar que nuestros deseos de paz, nuestros deseos de tranquilidad y de armonía no deben confundirse con debilidad. Atacaremos, enfrentaremos sin complacencia, sin debilidad a quienes pretendan venir con otros métodos distintos a los métodos diseñados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela para convivir en sociedades de paz, de armonía. No permitiríamos el paramilitarismo, ni el contrabando de extracción, ni mucho menos la fuga de combustible por una actividad perversa que pretende, asociada con la corrupción en la delincuencia organizada, extraer nuestro preciado líquido y con mucho esfuerzo es elaborado para nuestro pueblo con unos precios adyacentes y adsequibles para nosotros. Recientemente el comandante presidente conversaba en su visita al estado Bolívar sobre una persona con prácticas de AMPA paramilitar, un señor conocido en el área como Wilson Castro, un ciudadano que estuvo actuando en el reciente plan conocido como Guayanazo 1, recuerdan ustedes aquella situación bien comprometida donde se suscitó una actividad de anormalidad en la población de San Félix. Este ciudadano ha sido ubicado en la población de Colombia y sus entornos en todo el diagrama de la complicidad y de sus vinculaciones han sido afectados. En los próximos días estaremos dando las capturas necesarias de todo el diagrama de vinculación de este señor de actividad paramilitar que en la actualidad, repito, está en fuga del país al conocer su plena actuación y su actividad. Garantizamos a los compañeros del estado Bolívar su regreso a clases ya con este plan desmantelado y ubicados sus actores. Yo con esto quiero agradecer a todas las personas y a todos los que nos han comprendido por la comprensión que han tenido con la operación de liberación de paz que por indicaciones del comandante presidente van a un estado superior, a un nuevo diseño que él personalmente está conduciendo, está planificando y que en su debida oportunidad y en las próximas horas será conocido a todo el territorio nacional y al pueblo venezolano. Muchas gracias por su atención, seguiremos informando y agradecidos eternamente por el apoyo que han tenido. Justicia con paz, paz con justicia, mucha fuerza con justicia, justicia con fuerza. Muchas gracias. Bien, ustedes han escuchado las palabras del ministro de Interior y Justicia y Paz, el mayor general Gustavo González.